Si hablan mentiras, evangélicos que son mitómanos, si usted sabe que tiene problemas de lascivia, usted tiene que cuidarse, porque si usted entra en muchos roces con muchachas hebras y a ver cosas raras en las redes, usted va a saber que esa área vulnerable que usted tenía va a querer venir una entidad demoníaca para conectarse. Dios se le bendiga, Dios le guarde, bendito sea el nombre de Cristo. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros un sumo placer, bendito sea el Señor. Gloria al Señor estar en sintonía con todos esos hombres y mujeres a la distancia. Quiero bendecir de una manera especial en este día a mis hermanos allá en California, los pastores, mis amados pastores que tuvimos un poderoso Zoom. Sea Dios bendiciendo a la hermana de Chihuahua, a los pastores, a todo ese pueblo hermoso que me tocó compartir. Quiero darle un saludo y un beso y un abrazo a nuestros hermanos en Cristo y primo, la familia Penales, mi hermana Kenia de Pinales y a su bello esposo. Amén. Y a todo ese remanente allá en España. Quiero también, amado, aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo especial a una mujer que amo mucho, que respeto, que admiro, una gran mujer, una gran mujer de Dios. Y es la pastora Sandra Vizcaíno allá en España, en Terragona. Una gloria sea el nombre del Señor. Ella pertenece al ministerio misionero mundial. Esa gran mujer de Dios. Dios la bendiga de una manera especial a ella y a su niño. Ya es un hombre. Gloria al Señor y a su esposo. Dios le guarde. Quiero decirle a los suscriptores, a nuestros hermanos, que estamos en las redes en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube. También ahí en el canal están los enlaces para que usted pueda entrar a nuestras diferentes plataformas en las redes. Ya usted sabe, suscríbase al canal, denle like, denle me gusta y comente. Pastora, ¿de qué es el estudio de este día? Hoy, amado, vamos a hablar de lo que es la concupiscencia. Pastora, ¿por qué el Espíritu Santo le trae este estudio? Porque tengo muchos hermanos a la distancia y hay muchos hermanos que están siendo engañados aún por evangélicos porque hay personas que tienen ciertas situaciones y ellos piensan que las situaciones que tienen es porque ellos están endemoniados o porque necesitan liberación. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es una posición demoníaca y vamos a ver con qué es lo que el 70% o el 60% del pueblo de Dios pelea y confunde una cosa con la otra. Abra su Biblia, vamos a tener, esta es nuestra base bíblica del día de hoy. Abra su Biblia, amado, en lo que es el libro de Santiago, Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. Y vamos a hablar de lo que es la concupiscencia. Bendito Dios. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amado, cuando hablamos de la concupiscencia, no es más que estamos hablando de lo que es la naturaleza caída del hombre, la naturaleza caída del hombre en el huerto del Edén. El escritor que habla aquí es Santiago. El libro de Santiago, o la carta, no es un libro, es una carta, es una epístola universal, porque está dirigida a todos los creyentes, específicamente a los creyentes a nivel general. Entonces, muchas veces la gente me llama pastora, yo estoy haciendo esto por muchos de ustedes. Pastora, yo creo que yo necesito liberación, porque yo siento cosas. Entonces, la gente está confundiendo los malos hábitos de la naturaleza caída con asuntos demoníacos. Pastora, ¿por qué la concupiscencia trabaja? Porque cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó un ser tricótomo. Pero hay una cualidad muy especial, y es que en esa creación Dios dotó al hombre de mucha sabiduría, pero le dotó de algo que es del libre adverdrío. Entonces, el libre adverdrío va muy canalizado con lo que es la concupiscencia. Entonces, hermano, ¿y qué es esto? Esto es la naturaleza caída del hombre. Bendito sea el nombre de Cristo, inclutado en su ser. Pastora, ¿y qué usted me puede decir de esta situación? La concupiscencia son los deseos carnales, los malos hábitos, la gloria al Señor. La psicología dice que el temperamento se hereda, el carácter se forma, y la conducta se aprende. Entonces, hay personas, hay pastores, que tienen ciertas situaciones con hermanos, y hay hermanos que llegan a la iglesia, y los pastores se van a cansar de reprenderle los demonios a esos creyentes. Porque el problema no es un asunto demoníaco, es un asunto de una conducta aprendida, de un temperamento heredado, y de un carácter formado. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios ha traído un despertar, y ha traído mucho conocimiento. Hay personas que le han dado otro giro al conocimiento, y hay otros que han sabido apreciar lo que es la visitación de Dios, de Dios, para enriquecer su intelecto espiritual, pero también enriquecer la vida de otros. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir a usted en esta hora? Que cuando Dios crea al hombre, el hombre fue creado con libre albedrío. Entonces, Dios no creó un ser inerte, manipulable, no, Dios le dio al hombre todo, pero le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, que usted se sabe la historia, la naturaleza del hombre, que estaba en un estado perfecto, en coinonía con el cielo y con la tierra, cayó. Entonces, ahí empezó a abrirse esa puerta, y se manifestó lo que era esa concupiscencia, adherida. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo toma ese libre albedrío que tiene el individuo, y el enemigo acecha, y toma esas partes vulnerables, y él siembra situaciones en la vida de la persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el creyente viene a los pies de Cristo, el creyente pasa a ser una nueva criatura, pero, pero, cuando tú analizas, el creyente, ¿cuál es el mayor tiempo que a Dios se le, se le, se le toma en trabajar al creyente? No es en sacarle la sangre de Cristo, es lo suficientemente fuerte, para libertar el pecado del hombre. Pastora, usted está diciendo que la sangre de Cristo es insuficiente. Escucha un misterio profundo. No es que la sangre, mire, Cristo, hubiese podido, Cristo murió por la humanidad. La paga del pecado es muerte, Él pagó. Ahora, Cristo podía, eh, morir por nosotros, redimirnos, y hacernos santos automáticamente. Sí, porque Él es todopoderoso. Ahora, ¿qué iba a pasar? Que entonces Cristo, iba a quebrantar, lo que era mi libre adverdrío. Entonces, Cristo, la sangre del pacto, me limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo me convierto, y tengo situaciones en mi vida. Lo que pasa es que Cristo paga el pecado, de tus transgresiones. Pero el tiempo que se le toma a Cristo, es trabajarte el carácter. Porque recuerda que tú tienes un libre adverdrío. Entonces, Él no te va a decir, quita eso obligado. Él va a empezar a procesarte, a capacitarte. Porque la santidad no es automática, hermano. Hay muchos conceptos, por falta de mucho conocimiento, que el evangelio, que la gente le han creado, a los cristianos. Eso es mentira. ¿Cómo puede ser? Que si Cristo te libertó, la Biblia dice, que al que el hijo del hombre libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si Él me libertó, entonces, ¿cuál verdad me va a hacer libre? Si ya dice el primero que Él me libertó. Es el conocimiento de yo dejar los malos hábitos. Porque hay hábitos en nuestras vidas, mis amados, que no es que Dios no tiene la capacidad, porque una cosa es el Señor sacarme, la entidad demoníaca que moran en mí. Ahora, ¿qué es lo que le va a quedar al Señor, después que esos demonios, que me hacían la guerra, salieron de mí? Al Señor le va a quedar formar mi carácter. Dice la palabra, vamos a ver qué nos dice la palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14. Vamos a ver. San Juan 14, versículo 3. Dice, oiga lo que dice, y si me fuere, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, y vosotros también estéis. Entonces, Cristo, Cristo, nos hizo una promesa. Entonces, nosotros, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Amado, la santidad es vivencial y es progresiva. Entonces, hay personas, amados, que piensan, que ellos están, que llaman a evangélicos ladrones, evangélicos delincuentes, atracadores. Y esto hay que decirlo, hermano, yo con toda responsabilidad, lo voy a decir en mi canal. Porque hay cosas que en los canales ajenos, yo tengo que respetar la política de cada persona que me invita a su plataforma. Pero no estoy diciendo con esto, hermano, para que no me malinterprete. A mí nunca me han puesto bozalde y que pastora no diga esto. Si hay éticas que amo de cuidar de esa denunciadera, porque el evangelio no es para denigrar a ningún hermano. Si hay que corregir a alguien, se corrige con altura. Pero le voy a decir algo, hay una serie de evangélicos sin vergüenza, que supuestamente ellos proclaman liberación, hermano, y ellos cobran dinero por libertad. Y yo quisiera como tener la oportunidad de encontrarme con uno de estos cristianos y preguntarle a estos supuestos hombres de Dios qué se siente. Decirle a una alma atada, págame tres mil dólares que te voy a hacer treinta sesión de liberación. Entonces, si verdaderamente liberaran a las personas fuera otra cosa. Pero también los inocentes son ustedes que están ahí atrás. Porque yo le estoy dando este estudio para trabajarle el entendimiento de parte de Dios. Hay cosas que no son demoníacas, que son cosas de conducta, y usted la quiere demonizar, y usted la quiere espiritualizar, que son cosas que usted tiene que tomar actitud para usted poder ser libre. Entonces, estos atracadores delincuentes le dicen a la persona, depósitame qué sé yo cuántos miles de dólares para hacerte una sesión y ministrarte liberación. Y hay cosas amados que yo en lo personal no entiendo. Entonces, cuando hablamos de la concuspicencia, estamos hablando de la naturaleza caída, pero la Biblia nos da un punto de referencia muy fuerte. Y vamos a considerar, hermano, y es en el libro de Gálatas. ¿Qué nos dice Gálatas? En el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Y dice así, 5.16 Bajo la misma comunión. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, yisería, enemistad, depleitos, celos, iras, contienas, disensiones, herejía, envidios, homicida. Y ahí le da usted el listado de lo que son las obras de la carne. Y a veces usted cree que necesita liberación, porque usted dice, pastora, yo estoy peleando con un demonio. No. Tú estás peleando con malos hábitos que tú tenías antes de venir a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que los demonios tienen la capacidad de abrir brechas, y ellos se meten. Pero tú tienes que identificar cuando tú estás siendo atacado por una entidad demoníaca, a cuando tú estás siendo atacado por una, por tu concupiscencia. Pastora, ¿cómo yo me doy cuenta que yo en el evangelio no estoy peleando con una entidad demoníaca, sino que estoy peleando con mi concupiscencia? Cuando después que tú eres regenerado de Cristo, tú cometes los mismos hábitos que antes de tu conocer a Dios tenía. ¿Cómo te das cuenta que estás trabajando con tu, bueno, no, pastora, lo que pasa es que yo era una persona muy activa sexualmente, era una persona que era un poco promiscua, yo vivía de relación en relación, de charco en charco. Entonces, cuando eso te ataca, puede ser que una entidad demoníaca agarre y tome esa parte que a ti te gustaba y se quiera fusionar. Pero tú tienes que identificar si es que tú estás en la carne, si es que tu concupiscencia está por encima del espíritu, porque hay un pleito entre la carne y el espíritu. Y dice la palabra que ellos pelean y ellos se oponen entre sí. Ellos no tienen, ellos no tienen coinonía. Entonces, muchas veces voy a pagarle tanto de liberación a alguien, tú no necesitas que nadie te ministre liberación. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Ayuno y oración y someter. Pastora, cuando yo era inconversa, el que me la hacía, me la paga. Entonces, si lo que tú hacías cuando era inconversa, se manifiestan ahora que tú eres lavada con la sangre, quiere decir que tú entraste en un descuido. Entonces, esos malos hábitos que tú cometías, el diablo va a volver a querértelo a traer. Pero tu naturaleza humana aún más. Y el diablo va a aprovechar esa conjetura, de esa vulnerabilidad y de esa debilidad. Porque yo le voy a decir algo, amado, Satanás no es un estúpido. Nosotros no ignoramos la maquinación de Satanás. El Señor los reprenda. Pero ¿dónde que está el misterio, amado? Y es que Satanás, la ventaja que tiene sobre la humanidad, una de las tantas, es que él es un enemigo invisible. Y desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, Satanás es un sentinela y los demonios, que vigilan la raza humana, desde el principio de la creación. Conoce el modum operandum de algunos hombres. Entonces, por eso es que de repente usted ve patrones repetitivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando tú tienes una vida de consagración, en ayuno y en oración y en obediencia, esos deseos carnales y esa concupiscencia, entran en un alineamiento. Entonces, tú, como hombre y mujer de Dios, ya tú no vas a estar en la misma condición, esperando que el enemigo traiga situaciones erróneas en tu vida, para tú poder ser libre. Entonces, lo que yo puedo entender es que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, nosotros necesitamos entender de que hay situaciones en tu vida que no necesariamente, que no necesariamente van a ser alusión a lo que es la realidad. Entonces, pastora, y cuando yo me siento así es porque estás en la carne. Has descuidado tu nivel de búsqueda y te has detenido en tu zona de confort. Vamos a ver qué nos dice Romano 7, 21 al 20. Amado, luego que usted viene a los pies de Cristo, usted tiene una batalla en su mente porque ya usted no quiere tener esos malos hábitos. Usted quiere ser una persona libre que le resplandezca el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Romano 7, versículo 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Hermano, con la caída del hombre en el huerto del Edén, el pecado Dios lo incluyó en la persona, lo condenó en la carne. Entonces, a quien usted le va a dar libertad, eso es lo que va a preponderar en usted. El apóstol Pablo está haciendo una alegoría y más que una alegoría es una confesión. Pablo está hablando de ese hombre interior que él quería con la mente y el corazón servir a Dios, pero él encontraba esta ley de donde la heredamos de la naturaleza caída de Adán. Y de eso es que el apóstol Pablo está hablando, Pablo está hablando de sus batallas internas, como el creyente, para él tener un nivel de revelación y para él tener un nivel de santidad para con el Señor. Y cuando Pablo reconoce esa situación, Pablo sabe y está certero de que Dios en su soberanía lo podía ayudar, pero había una ley, había una ley dentro de sí mismo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Aprende a trabajarte. Tú te convertiste ayer. No te creas que tú vas a dar un cambio de 100 grados. Dios te va a quitar lo que tú no puedes. Lo que tú puedes quitarte, el Espíritu Santo te va a ayudar a caminar un paso a la vez. Te va a ayudar a que tú te envuelvas. Entonces, tú tienes que saber identificar. Y pastora, ¿cómo me identifico? Si es un espíritu, si es con mi concupiscencia, no un demonio. El apóstol Pablo dijo que él sometía su cuerpo a suavidumbre, que él no hacía lo que él quería. Pero Pablo fue un hombre que mantuvo una rectitud y que la carne te pide tú lo que no le puedes hacer. Caso. Dice Primera Corintios 9, versículo 26 al 27. Vamos a ver qué nos dice. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera, peleo como quien, de esta manera, peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pastora, ¿qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que cuando él oraba para someter su cuerpo, dice la palabra que cuando el hombre pecó, que el Señor se paseaba en el huerto de Edén, el Señor llama a Eva y llama a Adán. No, estábamos desnudos. ¿Qué le dice el Señor? ¿Quién le enseñó a ustedes que ustedes estaban desnudos? Y cuando el Señor empieza, gloria sea al nombre de Cristo, entonces vemos que cuando el Señor le llama la atención a Adán, Adán dice, la mujer que me diste. Pero cuando Eva ve a la serpiente, le dijo, la serpiente me engañó. Y como a la serpiente no le quedaba nada al lado, no encontró a quien echarle la culpa. Entonces, hermano, ¿qué es eso? Que muchas veces nosotros queremos soluciones. Muchas veces nosotros queremos estabilidad matrimonial. Queremos confianza. Entonces decimos que es el diablo y nosotros somos los que progamos las mismas situaciones. Entonces, con celo, celo no infundido. El hombre de Dios no puede caminar en celo, porque es que el hombre de Dios que opera en un celo, eso lo va a calcolmer. El celo es una enfermedad. Porque tanto sufre el que cela como a quien cela. Porque el celo es un espíritu del diablo que pone al creyente a ver lo que no tiene que ver. ¿Y en qué está este espíritu de celo? En las sobras de la carne. Y por un celo mal infundado, usted puede romper un plan y soltar a su esposa. Solamente porque el diablo a usted se le metió y usted se dejó de usar del diablo. Usted dijo, diablo, yo estoy aquí bien, necesito que me use, tómame y úsame. No, hermano. Entonces, cuando yo tengo una entidad de un pleito espiritual, yo no puedo evadir mi responsabilidad. Es un espíritu de ira, diablo, en esta hora el Señor te reprenda, te saco, te amacheteo y te moló la cabeza. Y después usted ve el mismo problema al que dijo, o a la que dijo que le iba a volar la cabeza y amachetear al diablo. ¿Por qué? Porque lo que está peleando no es con su concupiscencia, pero esta persona está reprendiendo entidades demoníacas. Entonces, hay que tener ciertos niveles de manejo para que usted no pueda no pueda confundir un ataque demoníaco con una situación humana que usted tenga. cuando usted tiene un pleito con su concupiscencia, usted tiene que saber que es su naturaleza caída. Entonces, pastora, ¿cómo yo trabajo mi concupiscencia? Con ayuno y oración y sabiendo que esas cosas que tú hacías en el mundo, que todavía tú las arrastras en la iglesia, hablar mentiras, evangélicos que son mitómanos. Si usted sabe que tiene problemas de la civia, usted tiene que cuidarse porque si usted entra en muchos roces con muchachas hebras y a ver cosas raras en las redes, usted va a saber que esa área vulnerable que usted tenía va a querer venir una entidad demoníaca para conectarse y alimentarle a usted lo que es su fe a través de ese espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy aconsejando? Que no malinterprete, amado, lo que es concupiscencia es concupiscencia y lo que son ataques demoníacos son ataques demoníacos. Ahora, que en medio del asunto de la concupiscencia se mete la carne, entonces, pero usted tiene que saber que Dios es un Dios ordenado y que Dios, si lo llamó, Dios a usted lo va a respaldar. Entonces, mis amados, no se dejen engañar pastora, ¿cómo yo trabajo esas áreas? Ayunando, llorando y despojándote. Se me pegaba lo que no era mío, usted no tiene que ponerle la mano a nada de lo ajeno. Usted era una persona que a usted le hablaba mal y usted decía, a mí el que habla mal yo lo pongo en su puesto. Márquese su boca, cuente hasta diez, porque Dios va a marcar la diferencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, sepa usted que cuando usted tenga el pilito con la concupiscencia somete sus placeres. No, usted no va para ninguna parte. Hábrese a su alma hasta que usted llegue a un nivel de que su alma usted la pueda someter primeramente a Dios y a la voluntad de Dios en la vida suya. Entonces, ¿qué le quiero decir con este estudio? Que no se deje engañar, que esas situaciones espirituales que usted está pasando tienen tiempo de caducidad. Hay personas que sí que pelean con entidades demoníacas porque no vamos a generalizar, pero hay personas que no son entidades demoníacas que están haciéndole la guerra, sino que están hablando con los supuestos hombres de Dios que administran liberación y ellos están canalizando que un endemoniamiento para decirle al hombre de Dios, a la mujer de Dios, dame tanto que yo te voy a liberar y lo están atracando económicamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué le conviene a un carnal decirte, mira, no es que tú necesitas liberación, tú necesitas ayuno y oración y tú necesitas tener una intimación con el Señor. Entonces, cuando usted entra en esos niveles, el Espíritu Santo le va a dar a entender y usted las entidades demoníacas se las come como pan comido, pero en esas áreas vulnerables que usted sabe tiene que trabajarlas, como la ira, como el enojo, como la falta de perdón, como la gritería, como la amalgura, como la injusticia, la cesión de personas y tener la suficiente responsabilidad de saber que lo que usted está trabajando es con un patrón de conducta, no con algo espiritual. Así que, usted sabe, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Un beso, mis amados, y un abrazo a la distancia. Dios me le guarde y espero que le haya sido de edificación para que usted vea la diferencia entre lo que es gloria al Señor la concupiscencia en la vida de un creyente, como ese creyente tiene que tener cierto manejo. Así que ya usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a estar orando, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo tocándote ahí, si hay algunas áreas conductuales, temperamentales que Dios puede cambiarte y que tú tengas la responsabilidad de no decir es el diablo, me engañó, no, sí, yo sé, lo hice mal, me humillo, pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Padre celestial, vengo delante de tu presencia. Te pido que tomes el dominio y el control en el nombre de Jesús, de cada uno de mis hermanos y hermanas que están a la distancia, cúbrelos, guárdalo, cubren mis hermanas también, cancela todo espíritu inmundo, ayúdalos a perseverar, dale sabiduría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya usted sabe, se despide su amiga y pastora Kenia Fernández, Ministerio para las Naciones Maná del Cielo. Un beso y un abrazo a la distancia y Dios le bendiga. Shalom, shalom. Shalom.